bueno pues se viene un derbi y lo que vamos a hacer es confeccionar una plantilla ideal entre futbolistas de atlético de madrid y real madrid dentro vídeo muy buenas y bienvenido a jaime merengue bienvenido a tu canal madridista da like al vídeo y suscríbete al canal si no lo estás y ahora sí vamos ya a confeccionar una plantilla entre los dos equipos viene el derbi madrileño atlético de madrid real madrid en el guanda metropolitano y lo que vamos a hacer es formar una plantilla de 23 futbolistas de los dos equipos de real madrid y de club atlético de madrid vamos a ir dorsal por dorsal y luego lo que quiero es que tú aquí abajo en los comentarios me dejes tu opinión acerca de cuál sería tu plantilla ideal empecemos con el dorsal número uno y no sería otro que tibó courtois guardameta del real madrid que bajo mi punto de vista es el mejor portero del mundo dorsal número 2 sé que genera la controversia pero para mí dani carvajal si está en su prime yo creo que es un lateral de muchas garantías insisto estando en su prime sin estar en su prime tiene que tener un recambio también que te genere confianzas pero mi lateral diestro sería dani carvajal dorsal número 3 sigo en el real madrid edher militao un pedazo de central que ha callado muchas bocas desde su llegada al real madrid en concreto también para empezar la mía pero sí que es cierto que en la recta final de campeonato de la pasada temporada ya dejó entrever que apuntaba a ser un central top algo en lo que se ha reafirmado en esta presente temporada dorsal número 4 vamos con david alaba david alaba futbolista de quien llevo la camiseta por cierto haciendo este vídeo un central que parece que lleve 10 años en el real madrid y que sea capitán de la institución blanca creo que eso complementan perfectamente militao y alaba dorsal número 5 aquí llega el primero del atlético de madrid jiménez si los problemas físicos se lo permiten creo que sería un recambio de muchísimas garantías a militao y alaba porque te aporta también esa garra charrúa que muchas veces hace hace falta dorsal número 6 para coque resurrección en mi plantilla de real madrid de atlético de madrid coque sería el dorsal 6 de mi equipo el capitán colchonero que aunque es un tío que no me cae en especial especialmente bien reconozco que es un muy buen futbolista dorsal número 7 joao félix el menino a quien el cholo simeone yo creo que no le ha dado toda la confianza que debería y quien creo que debería de salir del atlético de madrid porque a mí me encanta futbolísticamente pero considero que su mentalidad a veces le juega malas pasadas y que el atlético de madrid no juega a lo que joao félix ofrece con lo cual creo que son es un matrimonio que no casa pero a nivel de talento a nivel futbolístico joao félix sí que estaría en mi equipo dorsal número 8 tony cross el futbolista teutón que aunque es cierto que ha menguado un poquito su nivel y que ya cada vez es menos indiscutible en el real madrid sigue siendo un futbolista de muchas garantías y un futbolista ejemplar en cuanto a la salida de balón se refiere el dorsal número 9 de mi equipo el mejor jugador del mundo a día de hoy que es messiah caguin messiah caguin sería el número 9 de mi equipo y el dorsal número 10 luca modric yo creo que aquí no hay que argumentar demasiado porque estos dos futbolistas estarían en mi plantilla dorsal número 11 vinicius júnior yo creo que está dentro de la naturaleza de este jugador heredar el dorsal número 11 del real madrid porque es su dorsal favorito y porque creo que está haciendo méritos para llevarlo desde luego vinicius júnior estaría en mi plantilla ideal de real madrid atlético de madrid dorsal número 12 y aquí me duele en el alma tener que decir esto renan lodi en otra ocasión ya sabéis que sería marcelo históricamente sería marcelo pero como estamos hablando de actualmente renan lodi sería mi dorsal número 12 dorsal 13 sería llano black el portero suplente de courtois y bendito suplente porque vaya pedazo de cáncer vero que está hecho el esloveno aunque no es la mejor de las temporadas la que está haciendo el esloveno lógicamente ha habido años donde donde con courtois terstegen se han repartido el protagonismo este año courtois monopoliza y bueno y es el indiscutiblemente el mejor portero del mundo sin embargo lógicamente o black sería el portero suplente a courtois dorsal número 14 casemiro que mejor medio centro defensivo que mejor stopper que el futbolista brasileño del real madrid dorsal número 15 nacho un futbolista que te da alternativas como central y en los laterales no sería titular quizás en ninguno de los dos equipos pero sí que sin ser brillante es un jugador que a nivel de equipo siempre conviene tener dorsal número 16 tomás lemar yo creo que a lemar le puedes dar también bastante multiuso yo creo que te puede media puntear te puede jugar en el interior te puede jugar incluso de extremo y creo que es un futbolista que si le da cierto protagonismo se puede mostrar desequilibrante dorsal número 17 luquitas vázquez sería también lateral barra extremo alternativa a gani carvajal me da mucha confianza cada vez que ha entrado y sobre todo lo que yo le doy a destacar a lucas vázquez es que cada vez que hay partido grande a lucas vázquez no le tiemblan las piernas da igual que entre de titular o que o que entre de de suplente dorsal número 18 se lo vamos a dar a marcos llorente marcos llorente por el hecho de su polivalencia de versatilidad aunque es verdad que no está en la mejor de sus temporadas pero estaría muy bien como recambio tanto en el centro del campo a mí como lateral no me gusta tanto yo lo veo más en cualquiera de las posiciones del centro del campo de mi plantilla ideal dorsal número 19 para luisito suárez para mí uno de los mejores nueves de los últimos años se ha visto menguado su protagonismo es verdad que su estado de forma tampoco es excelente pero creo que como delantero centro suplente a messier ya que te ofrece otras características estaría francamente bien dorsal número 20 para antoine grisman otro jugador de la parcela ofensiva del atlético de madrid quien creo que no ha mostrado todo su potencial esta temporada pero que desde luego tiene una calidad absolutamente indiscutible y antoine grisman estaría en mi equipo ideal el dorsal número 21 sería carrasco y aquí vienen tres consecutivos del atlético de madrid por el hecho de que en el real madrid no hay nadie que lo orden el extremo diestro hasta que fichemos a mbappé dorsal 21 como iba diciendo carrasco ferreira puede jugarte de carrilero puede jugarte por la banda izquierda y puede jugarte por la banda derecha que es donde yo lo pondría en mi en mi equipo ideal luego os plasmaré cómo queda toda la plantilla sobre el terreno de juego dorsal número 22 para ángel correa con quien se disputaría el puesto carrasco ferreira justamente con ángel correa que esta temporada yo creo que ha vivido una de sus mejores sino la mejor temporada es cierto que con este futbolista el cholo ha tenido especial paciencia y se lo ha devuelto con muy buen rendimiento y para terminar mi dorsal 23 sería ferland vendí un futbolista poco ortodoxo que a veces se arriesga demasiado con los pases horizontales pero que te transmite una seguridad defensiva que es indiscutible y este pues sería el futbolista que apuntar haría que completaría mi plantilla de 23 futbolistas que aquí veis a continuación por cierto así quedaría distribuida y bueno así quedarían distribuidos los jugadores de mi plantilla ideal de real madrid y del club atlético de madrid quería hacer algo diferente algo entretenido algo chulo previo a este derbi madrileño y ahora me queda saber cuál sería tu plantilla déjame abajo en los comentarios cuáles serían tus 23 elegidos da like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás y ya sabes mañana más y mejor contenido aquí conmigo con jaime rodríguez en jaime merengue en tu canal madridista